Nuestros amigos de la Cruz Roja nos explican los principales accidentes que sufren los niños con la intención de que estemos con mil ojos para evitarlos. Atentos. Es mucho más probable tener ciertos accidentes enlastantes en niños, sobre todo obstrucciones de vías aéreas, porque están jugando con elementos de poco tamaño, todo se lo llevan a la boca, para ellos todo es inofensivo y muchas veces el juego se puede convertir en un grave accidente. Bueno, verdaderamente nosotros tendríamos que estar bastante asustados dentro de la gravedad que puede haber en accidentes de obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño. Llamamos cuerpo extraño aquella cosa que se aloja en la garganta, la vía aérea, que no debería de estar ahí. Ya puede ser un elemento de comida, un objeto de una pieza de juguete o una simple gominola. Son emergencias importantes en las que debemos de actuar bastante rápido y con bastante contundencia. Siempre todo ello con tranquilidad. La máxima tranquilidad posible. Son situaciones muy complicadas en las que tanto los padres como los amigos o los educadores que estén con ellos, se pueden encontrar en una situación bastante angustiosa. Es importante no transmitirle esa angustia al niño y dentro de la gravedad que nosotros podamos observar, no trasladarle la gravedad. Sobre todo en eso, en obstrucciones de vías aéreas. Pero bueno, hay otros lugares como puede ser piscinas, donde también los niños no suelen tener percances o accidentes bastante graves. Pues bueno, puede ser de traumatismos craneales por una pequeña caída o por una gran caída, que haya sido un golpeo sobre una superficie bastante sólida, como pequeños traumatismos en extremidades en el que vemos abundantemente la sangre, pero luego verdaderamente a lo mejor no simboliza que sea una grave lesión. Es decir, muchas veces irremitimos otra vez a intentar mantener la tranquilidad. Bueno, hemos dicho obstrucción de vías aéreas, ahogamientos y bueno. El resto también es un poquito de sentido común, todo el tema de golpes en la cabeza. Son importantes, sobre todo porque muchas de esas lesiones aparecen a largo o a medio plazo. Son lesiones donde puede producirse una pequeña hemorragia interna en la que nosotros primeramente observamos que el niño no llora o el niño no muestra ningún síntoma de lesión y que puede salir a la larga. Entonces, bueno, son elementos que tendremos que estar muy atentos a la observación. Y ante todo, cualquier duda, cualquier sospecha de que pueda ser una lesión grave, rápidamente asistir a un centro sanitario para que descarten posibles lesiones a nivel craneal, a nivel un poquito más serio. Hemos dicho esos tres grandes grupos, hemos dicho obstrucción de vía aérea, ahogamientos o traumatismos en ciertas instalaciones como pueden ser las piscinas o golpes en la cabeza o pequeños traumatismos craneales. Y importante también mencionar el tema de las intoxicaciones por ingesta de ciertos productos químicos como puede ser lejía, amoníaco, cosas que tengamos en casa, productos de limpieza o incluso algún fármaco que tenemos que se nos ha olvidado guardar y ese niño lo alcanza y lo ingiere por inconsciencia. Entonces, son casos en los que deberemos mantener, repito, mucha calma y actuar con celeridad. Es decir, llamar a los equipos de emergencia, a los servicios de toxicología y dar información de aquello que ha ingerido, ver la hora de ingesta, incluso, pues bueno, todos aquellos recursos que se utilizan en esos casos, pero siempre, repito, con mucha tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.